En esa oculta plazuela, testigo de nuestra caricia, he visto llorar la luna, porque no eres mi compañera. Tú, mi dulce niña, tú que sabes mi secreto, tú has visto mi honda gruta, donde fabrica su cristal mi sueño. Oh, 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 oh. Eres la lluvia y el fuego que me atormenta de noche sueño, Solo soy feliz cuando te tengo entre mis brazos Cuando te beso Eres la mujer que quiero Que eres el agua que yo me veo Siento que tu amor me quema Me quema por dentro La luz que me guía Tus ojos de fuego Es la va encendida que quema mi cuerpo Siento que tu amor me quema Me quema por dentro La luz que me guía Tus ojos de fuego Es la va encendida que quema mi cuerpo Eres la lluvia Y el fuego que me atormenta De noche sueño Solo soy feliz cuando te tengo entre mis brazos Cuando te beso Eres la mujer que quiero Que eres el agua que yo me veo Eres la lluvia Y el fuego que me atormenta Que me atormenta de noche sueño Solo soy feliz cuando te tengo entre mis brazos Cuando te beso Cuando te beso Eres la mujer que quiero Que eres el agua que yo me veo Y el fuego que me atormenta de noche sueño Y el fuego que me atormenta de noche sueño